Uno de los mejores multiplayer de pelea de la historia se encuentra en el juego que menos esperas. Y no, no estoy hablando del juego de peleas del chavo. En el 2005 se lanzó la adaptación del tercer episodio de Star Wars para estas consolas. Aparte del modo historia principal, el juego también incluye una opción multijugador, que te permite agarrarte espadazos con tus amigos. Lo interesante de este multijugador es que, a pesar de ser básicamente un modo extra, es más bueno que la concha. Cada personaje tiene sus propias habilidades, las gráficas son buenísimas para la época, las mecánicas son deliciosas y hasta los personajes interactúan diferente entre sí, dependiendo de a quiénes se enfrentan. Si tienen la oportunidad, consigan una copia de esta reliquia y pruébenla por sí mismos. No los va a decepcionar. Ah, y no utilicen agribus. Es una porquería.